Estamos aquí con el General Navarro, Comandante General de las Fuerzas Militares y de Policía, con el Director General de la Policía, el General Jorge Vargas. Acabamos de salir del Consejo de Seguridad en Bogotá. Propósito para la ciudad de Bogotá en la política de defensa y seguridad y la aplicación de la seguridad y convivencia a la ciudadanía. Que en Bogotá desarrollemos acciones, primero, para combatir todas las rentas y lísticas, el narcotráfico y el microtráfico. Segundo, cómo se garantiza la reducción de homicidios y hurtos. Y tercero, cómo se apoya la reducción de violencia intrafamiliar. Bogotá, con su alcaldesa, ha liderado esta iniciativa y se ha vinculado al propósito que tenemos en Colombia, de llevar 33 mil policías a las calles. Para tal efecto, en la nueva incorporación y para los años 2021 y 2022 y 2023, 6 mil 400 policías nuevos llegarán a Bogotá. El año pasado llegaron 995 mil 500 llegarán a lo largo de este año. En segundo término, en el propósito de llevar más policías de funciones administrativas a la calle, la policía llevará 7 mil a nivel nacional. En el caso de Bogotá, Bogotá financiera 200 cargos administrativos que permitirán a 200 policías en Bogotá, adicionales, salir a la calle. Y finalmente, en materia de becas, se une la alcaldía de Bogotá al propósito de que alcaldías y gobernaciones financien nuevos policías en su formación, de modo que puedan salir a la calle. Inicialmente se han anunciado 2 mil becas para apoyar que dentro de la nueva incorporación esos policías puedan salir a la calle. ¿Eso qué significaría? Que terminaríamos el año 2023 con 6 mil 400 policías adicionales. Haremos más esfuerzos para incorporar nueva policía en Bogotá. Y finalmente, 4 mil auxiliares de policía llegarán a la ciudad de Bogotá entre los meses de febrero, mayo y septiembre de este año, para reforzar la presencia en entornos escolares, en colegios, en el Transmilenio, de modo que se dé garantía de seguridad a los bogotanos. Así avanzamos en esta política que tiene el presidente Duque, nuestra fuerza militar y policía, de garantizar seguridad, convivencia y tranquilidad a todos los bogotanos. Un llamado a los jóvenes de Bogotá y a los jóvenes de Colombia a que se vinculen a nuestra policía, que porten con honor y con coraje el uniforme. Bogotá los necesita, Colombia los necesita, los barrios los necesitan, la biodiversidad los necesita, los líderes sociales los necesitan. Necesitamos hombres y mujeres que quieran ayudar a proteger a la ciudadanía y hacer historia.